El paso inicial para las empresas que van a afrontar su proceso de digitalización es primero estar dispuestos, tener una estrategia, estar alineados desde la dirección hasta todos los empleados que conforman la empresa, pero también tener un aliado estratégico en términos de tecnología, un aliado que les permita ser escalables, crecer a la medida que su ejercicio económico se los indique, para estar ubicados siempre en el lugar donde están los clientes. NetSuite es una solución que unifica el ERP, el CRM y el Business Intelligence, pero además de esto es una solución que nació en 1998, lo que nos permite tener más de 20 años de experiencia, de mejoras, con más de 28 mil clientes actualmente. ¿Cuáles son las ventajas principales que estén en la nube? No tienen que invertir cifras absurdas en infraestructura para la continuidad operacional o para la operación. Recuerden que si algo nos ha mostrado la pandemia es que tenemos que estar en cualquier lugar disponibles a todo momento. Es una solución adaptable independientemente de la realidad de los clientes, de que estén operando en diferentes mercados, de que estén ubicados en geografías diferentes. Inclusive nosotros en este momento apoyamos startups y grandes empresas. Es muy importante que las empresas que van a atravesar la transformación tecnológica estén dispuestas. Personas con ganas de aprender de nuevas tecnologías, que estén acompañando el crecimiento de la empresa. Líderes que tengan una estrategia clara y que la compartan. Pero además de esto, que tengan aliados tecnológicos como Oracle NetSuite, que tiene más de 20 años de experiencia y más de 28 mil clientes que lo respaldan.